Capítulo 2, que en realidad vamos ya por el 2, pero en stream es el capítulo... Es que yo me hago un lío con esto. Hoy es el capítulo 2, porque ayer hicimos el 1, pero en el juego vamos por el 3. Así que nada, voy a ir poniendo... Comparto esto en Discord y empezamos, porque hoy solo voy a hacer dos capítulitos y ya está, básicamente. Directo. Un segundito. ¿Qué me decías? Nada. Es que me estás hablando y no me he enterado. La verdad. Eh... Dejarme compartir. Hoy no creo que lleguemos al castillo, pero bueno. En el castillo es cuando empieza a molar el juego mucho, porque en el pueblo pasa un poco, pues eso, un poquito caca de armas, ¿no? Vale. Esto me lo voy a poner así. ¡Ebrigo, ¿no? ¡Venga! Yo voy aquí, ¿no? Fin del capítulo tal es normal. Leon, he estado capaz de... Leon, he estado capaz de... Como siempre. Vale. Ahora me acuerdo. Hostia, esto era una puta mierda que flipas. Me acuerdo que bajaba... Y había trescientos tíos. Incluido uno con una motosierra, ¿cómo no? Vamos a colocar esto. Esto me lo enseñó mi primo, tío. A colocar las cosas. Le veía yo cuando era pequeño. Con el tener todo colocado... Y, pues mira, ahora de mayor... Pues yo también lo hago. Tengo pescadito... No está mal. No voy... Voy un poquito mal de balas de pistola. Y de bala de... De TMP también. ¿Vale? Recargamos. Qué feo es, tío. Mira, ¿sabes? Tu alcalde. Ah, y también me acuerdo... Mira, te vienes por aquí... Mira, Azabe. Detrás... Aquí hay uno. Que... Si no lo sabes, te pega un susto que flipas. Mira. Me acuerdo la primera vez que... Que jugamos. Mira, ya tenía lo del papel, eh. Mira. Qué asco, tío. Vale, investigamos bien la casa. Esto es la iglesia. Aquí hay... Sattler este de los cojones. Esta pintura... No, no, no. Alguna parte... Vale, eso sé lo que es. Es que sabéis... A los que hayáis jugado... Sabéis que detrás de los cuadros del Sattler... Hay cositas. A veces. Y vienen muy bien. La verdad. Vale, everything is investigated. Pues nada, vámonos a la guerra. Porque aquí no hay nada, ¿no? Sí. Un huevito. Perfecto. Hostia, es que desde aquí... Vamos a hacer poquito ruido. Poquito, poquito, poquito. Mira. Mira, mira, mira. A Zabe. Mira, atenta. Esto es un truco, chicos. Si tú sales... A toda hostia... ¿Cómo pongo el zoom? Pues te vienen todos. Pero desde aquí tienes para hacerle al tío este. ¡Pamba! Y si viene otra vez... Pues le damos otra vez. Coño. Ya, pero estos son normales. ¡Socerlo! Estaba esperando a que se acercara un pelín más. Basta, hijo de puta. Basta, hijo de puta. Jeje. Ya ha muerto, ¿no? Tampoco quiero gastar mucha bala de este. Vale. More ya, tío. Nada, ya no vas a tomar balas, ¿eh? Ya, pistolita... Y... Fuera. Escopeta Joder, está durando mucho A ver, le parió Vale, muerto, perfecto Nos hemos ahorrado Bastante falas de pistola Que son very expensive Al principio Porque luego al final acabas con 90 Casi siempre, o sea A ver Más que me acuerde, aquí había un nido Por aquí, creo recordar Pues no Pero quiero ir despacito Sí, mira, ahí hay un nido, ¿ves? Y aquí hay otro Este ¿Qué? Lo que me da mal rollo es cuando se pone de noche Ahí sí que ya me empieza Como siempre, ¿eh? Dame algo, coño Bueno, 50 balitas, ¿eh? No me quejo Vale, aquí hay una serpiente de calle Seguro ¿Qué? Ah, pues no Odio las serpientes en este juego Eh Yo creo que la debería de guardar, ¿eh? La vamos a guardar Vamos despacito Que no nos pasemos nada Que de momento no está chelo Que se ha pasado algo recientemente Aquí granada, ¿eh? Paso No gastamos balas de nada Son muchos Es que está muy mal La pistola esta No quita una mierda No quita nada A ver A tomar una parquita de estas No Muere Estúpida Ya me noto mejor con los controles, ¿eh? La verdad Más fino, más rápido, ¿sabes? Venimos por aquí Creo que esto era la iglesia Si mal no recuerdo ya Otra vez el pueblo, tío No, pues yo me quedo aquí, ¿eh? Me gustó los tres La he tirado de puta madre Vaya Nah, ya full pistola aquí Te voy a matar Hostia, son unos cuantos, ¿eh? Tengo otra Incendiaria Ven, ven, ven Aquí es copeta Cuando son varios Que se acerquen Se pongan en línea Vale Me meto el huevo, ¿eh? O el pescadito El pescadito Vale Tiene que quedar bien poquito Ya Tiene que faltar uno Que está Si mal no recuerdo Aquí arriba O Míralo El perro Baja Guarro Me quería asustar Me quería asustar Os falta otro, ¿eh? ¿Dónde está? Pues me voy, ¿eh? Le den por culo Entro ya Paso de gastar balas Sí, a ver Lo mejor de este juego Es que te puedes largar Qué susto Qué susto Creía que había Una mierda de esas Eh ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a guardar Por si acaso Nunca se sabe Vale Nada por aquí Nada, nada, nada Con opa Uf Mucha bala, ¿eh? De TMP De puta madre ¿Qué hace? Esto me ha dado Deja de arañarte Esto lo voy a dejar Es que a lo mismo Da una joyita Bueno, lo voy a dejar Hostia Jugar con los cascos A toda hostia Y de estos Que te tapan el sonido Es una experiencia Totalmente distinta, ¿eh? Porque se escucha todo O mejor, la verdad Se escucha el agua Los efectos Está muy bien Tengo algo Que te interese Tengo una selección ¿Qué estás vendiendo? Te voy a vender Espinelas ¿Eso es un viejo Estrano? ¿Eso es un... He 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 Gracias Ah, he 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 Gracias Ah, he 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 Ah, he 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 Gracias ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? ¿Eso es un viejo Estrano, ciepulero? ¿Eso es un viejo? He 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 Gracias Y ya está Porque ahora mismo no me renta Pistola, ahora mismo voy a cambiar Escopeta se cambia Rifle se cambia, entonces no me renta Cambiar nada Es mejor aguantar con lo que tengo Pues eso, aguantar con lo que tengo Hasta tener Las segundas armas ¿Dónde hay un cuervo? Aquí había algo Un nido o algo, ¿no? Joder, es que no me acuerdo bien Una granadita Esto nos viene muy bien Despacito, por si hay algún cuervo No es por nada Mira Hostia, esos son balas de rifle La puta iglesia, ¿eh? Vamos, la iglesia, el cementerio Ahí está Otro cuervo Allí está Mucha pasta, ¿no? Yo creo que a lo mismo es normal La más pasta Me cago en la hostia, tío Levantan en seguridad Nada, macho Coño Coño Vale No me das nada, ¿eh? Qué perro Qué perro Qué perraco No tengo huevos, ¿eh? Tengo de todo A ver Huevito Voy a tomar el blanco Nada, por aquí Vale, esto de las tumbas Siempre me ha rayado mucho, tío Quiero quedarme con los símbolos A ver ¿Desde aquí le puedo dar yo a esto? O me acerco Vale Cinco Aquí había otro Seis Joder Siete Y ya no hay más, ¿no? Por aquí, no Siete 745 Y por aquí había otro Un forastero Qué puta El susto malado ¿Dónde está? ¡Agárrenlo! ¡Allí está! Estos son Son dos, ¿no? Ven No, al porcudo Payaso ¿Qué te quería? ¿Que me ibas a tocar los cojones otra vez? Ahora lo manejo mejor, hombre Es que creo recordar que había otra Por aquí Es que no me acuerdo bien Míralo Vale 8 de 15, ¿eh? Ya casi lo tenemos Vale Vamos a hacer lo de la gema esta De mierda Que no vale para nada tampoco Pero bueno Qué sorpresa Que jugarías al Paper Mario Como dije Pues es que no me Mira Hoy no iba a hacer directo, tío Porque no me encontraba muy bien Pero me ha animado Me ha animado Y digo Pues mira Juego aquí Dos capitulitos ¿Sabes? Y ya está ¿Qué tal, Chelo? Aquí estaba el otro Vale Vamos a hacer esto Esto es una mierda El Madrid te animó Buah Estoy con el Madrid Estoy un poco cagao, ¿eh? Vale La V es una Cuatro Esta es otra La Z Cuatro Uno, dos, tres Cuatro Vale Cuatro Uno, dos, tres Cuatro Y ahora es tres ¿Cómo era esto, tío? Tres, tres Cuatro Es que ya no me acuerdo Siempre La verdad Te digo la verdad A mí esto siempre me da mucha rabia A ver Me ha dicho Tres Espera Tres 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 otra vez Cuatro 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 Tres Grande, Chelo Me cago en la hostia Así me gusta Efectivos A ver Ahora engarzamos, ¿no? Porque esto nos vale para engarzar Eh... Combinamos Perfecto Vale Llevo ocho cristales Yo creo que los cristales los tengo Para la pipa Y vender esta mierda de arma Esta que la emparecola Me acuerdo que había uno debajo del puente Mira, ahí hay otro ¡Levanta! La verdad es que luego a la vuelta se complica la vaina, eh Cuando es de noche La noche, aparte que te pone más nervioso Mientras tenga 10 metros, va a estar para la pistola Sí, bueno, yo casi siempre me los hago todos Pero vamos, ya llevo los 10, eh Aquí hay uno Y si te hacen los 15, ¿qué pasa? Algo especial, ¿no? Me cago en la hostia Bueno, ahora más cerca No pasa nada Vamos, que... Mira la... Puta Me quería joder Que me da igual, entonces Vaya Ya no... Ya no doy a ningún cristal y ya está Es que me da cosa, eh No darle Le voy a dar ¿Dónde había otro? Ya no me acuerdo Bueno, si vemos alguno más Pues le damos No, no me gusta No, no me gusta No, no me gusta Estoy haciendo eso que me explicasteis ayer Pero me cuesta, eh Prefiero dar una hostia, sinceramente, a veces Ah, Lord Lord Sadler Un huevito de gallina Es que tienes que correr Pero para atrás se puede correr Es que, fíjate Si yo hago así Me doy la vuelta Y no... Entonces no veo Y me da rabia Sinceramente Hacia adelante cuando lo del skin Vale, esto es lo del ogro Este de mierda Ay, creo... Bueno, tengo una granada Pues se la tiro, eh Sé que es concegadora Pero bueno, esto también lo hace, ¿no? ¡Upa! Ahí, dame oro Solo la gente que ha jugado este juego Sabe estos truquillos, eh Mucha pasta, eh Es verdad, eh Mucha gente va a las cegadoras ¿Para qué valen? Hostia, pues las cegadoras Para los cuervos Es un trozo de mierda Las cegadoras no se venden Y luego en el castillo También hay un huevo de cuervos Sí, ahí está el tío este Con esas monedas Traemos a Mbappé O... Mira, traemos a Mbappé A Haaland A Cristiano No, pues escucha Ayer Zidane dijo que... Que le abre la puerta, vamos Que por él que venga ¿Sabes? Lo dijo en italiano Total Squadra Ibrahimovic vuelve a su selección Me hace mucha ilusión, eh Es un tío mayor, eh Tiene 39 tacos Que vaya a su selección, joder No está mal Vale, vámonos por aquí En serio, vuelve a Suecia Sí, sí, sí Es que yo le sigo Eh... Y pone... The cat... The cat is back Como el dios está de vuelta Es la hostia Ibrahimovic es... Pues una leyenda Está en muy buen estado de... Físico y de forma A ver, ¿qué te puedo vender? Tengo algo raro Dame la pistola ¿Qué estás comprando? Castigadora Es esta, ¿no? La que me dan Vale, y yo tengo esta Vale, entonces Vamos a venderla ¿Qué estás comprando? ¿Es todo, stranger? He, he, he Gracias ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? Eh, eh, Ibrahimovic pasó por una lesión He, he, he Gracias ¿Qué estás comprando? ¿Es todo, stranger? Yo creo que ni la truco, eh Chelo Ah, el directivo no quiso a Slazan Yo ni la truco Porque luego, eh... Mira Pistola Vamos, la castigadora Escopeta Ni rifle Yo de momento No Porque luego sabes que en el castillo Te dan la antidisturbios, etc Entonces lo da una tontería Prefiero ahorrar pasta No truques Después compra la Red 9 Esa Que me gusta Que es como de nazi, tío Como la que llevaban los alemanes En la guerra Luego ya tengo mi escopeta Mi rifle Mi... Todo ¿Sabes? Me... El lanzamina me lo compro siempre ¿Sabes? Me... Mucha gente dice que es una gilipollez Pero yo le saco... Le saco uso, eh Si te digo la verdad Ahora hay que matar al calamar ese, ¿no? Es bueno Fíjate, yo... Es que siempre he jugado con mi primo Y con gente Y siempre me han dicho que eso es una mierda Que ocupa mucho espacio Que tal Pero a mí siempre me ha gustado, tío Yo siempre que he jugado y tal Me lo he comprado Parece que está muy bien Y aunque lo uso en algunos momentos del juego Lo vendo y lo compro así Yo no Yo me lo compro Y ya no lo vendo Porque soy un cabrón No, porque me gusta Por ejemplo Esos que tienen como la reja esta Que les tienes que dar con una campanita Sabes... Sabes cuáles te digo Los que tienen las garras y tal Yo eso me los cargo con eso ¿Sabes? Muerto Tomar por culo Tomar por culo Soy muy bueno Soy muy bueno Soy el francotirador Esto por la noche da más cabe ¿Sabes? La verdad Ahora no da tanto Pero por la noche te cagas Por la noche que no ves bien Uy, casi voy al cable Voy a pillar todo Vale Ha muerto solo Vale, puta Puta serpiente, tío Uy, que se me tiran por todos los lados Nada, esto lo voy a hacer la 13-14 La 14-13 Que es la de venirme por aquí Tal que así Detrás de ti, imbécil Sí, bueno Estás detrás de mí los cojones Amigo Son unos cuantos, eh A lo mismo paso de ellos Yo creo que sí Que voy a pasar de ellos como de comer Mierda Y tiro pa' la noche ¡Tienes imbécil! ¡No! Soferdo Soferdo, tu puta madre ¡Allí está! Paso, paso No gasto ¡No gasto! ¡No gasto! ¡No gasto! ¡No gasto! Hostia, me ha matado Yo solo agarro el tesoro que está por ahí Y me voy Claro, es lo mejor Pasar Pasar Porque si no gastas muchas balas Etcétera Yo es lo que voy a hacer Voy a pasar A este me le cargo así Y me piro, eh Cojo la granada que está aquí Aunque a lo mismo con la granada Puedo hacer una cosa Detrás de ti ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Dejarme en paz Coño, que me vais a matar otra vez ¡Allí está! Venir, venir Si mueren solos Me meto huevo Me meto huevo A lo mismo a ti Si te tengo que matar Mira, mira Mueren solos Tengo una granada Tomar por culo Yo no creo que haya muchos más Hombre, me renta el dinerillo Me renta ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Estás haciendo Gastar de todo Y ya estaría, ¿no? Ahora, luego por la noche Yo los voy a evitar Lo siento mucho Pero los evito Y tiramos pa'lante Como... Ha muerto otro Ha muerto otro Noto que no me dan De estas amarillas Plantas amarillas Son un poco cabrones Porque las amarillas Lo que te hacían Es que te alargaban la vida Y amarillas Es que no tengo Tengo una roja Y para de contar Te renta tener las amarillas Vale Ya, eso es porque Estás normal, cabrón Seguro Estoy 100% Vale Aquí no hay ningún Nidito de amor Vale, que sí En fácil Ya tendría 20 plantas Amarillas No, no es Yo tengo muchas amarillas En pro Pero entonces Pasártelo en pro Es simplemente Que los pichos Te quitan más Ah, mira Una amarilla Para callarme La puta boca Los pichos Te quitan más Y tal, ¿no? Es eso, ¿no? Básicamente Va ¿Ves? Te dije que te Me ha callado la boca, ¿eh? Me ha hecho un zasca Mira, hay una verde Una triple Estas son las buenas Esto Esto es la hostia Balas de rifle Guardamos Es una tontería Pero bueno La diferencia del pro Es que te quitan más Los enemigos Corren más a por ti Y no tienen dificultad Y no tiene Dificultad dinámica ¿Eso qué es? ¿Dificultad dinámica? A mí Hablame en castellano No No sé qué A qué te refieres Con dificultad Dinámica La verdad Vale Vale ¿Qué es lo que se manejaba? Sí Yo dándole a like Cuando mueres Te baja ¿Ah, sí? Ah, yo eso no lo sabía, ¿eh? ¿Dónde estaba el bicho? Si el bicho estaba por aquí, ¿no? Aquí Vale Este es easy Cacho bicho, ¿eh? Venga A ver Espera que te leo Por ejemplo Si mueres mucho De una parte Quizás De la nada Veas que los enemigos Sean como más lentos Es verdad Eso me ha pasado a mí Me lo sé Yo ya de memoria Si te digo la verdad Si te digo la verdad No he sido mucho De pasarme los juegos En Pro Ni ¿Sabes? Y menos Resident Evil Etcétera A lo mismo Me he pasado El Diablo 3 En Defeating El fútbol Siempre me gusta Jugarlo en profesional Pero bueno Porque soy mejor ¿Sabes? En los shooters No soy tan bueno Me gustan Pero no lo niego A ver ¿Dónde te has metido? Y los bots En Pro Duran más Por ejemplo Este duraría más Celos Este Este yo creo Que le quedan Tres picas No mucho más Y porque estoy fallando Mucho Si no Ya la habría matado Hace ya Vale Viene por aquí ¿Ves? Tres picas Le he quedado La primera vez Que jugué Me acuerdo Que me mató Aquí Porque no me lo esperaba Dejar el mando Y no me dio tiempo No me voy a ir ¿Y no será mejor Cortar la cuerda Desde el otro lado Hijo Es que ¡Vaya salmón! Acabo de matar Que las reyes se siente de la misma… ¡Vamos a matar al Sr. Salmone! ¡No se puede perder nada, en verdad! ¡No se puede perder! ¡No se puede perder nada! ¡Ah! ¡Pero pero no мин tuya! ¡Me queda mucho mejor! ¡Suscríbete al Jorgh! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Ah! Dejame verlo entonces... ¡Ja, ja, ja! Y se hace de noche Yo solo de Resident Evil He pasado el 3 y el 4 en difícil Hostia, y el 3 Es chungo, eh Porque Joder, sobre todo por la mira Esa, ¿sabes? Por la Estás mirando como Mira fija, tío, es que eso es una putada Eso me echa para atrás a mí Yo los he jugado, ¿sabes? Pero Se pasaba mal Pero son muy buenos el juego Molaría que tuviera superpoderes Como Alice Es una pesadilla ¿Dónde vas? ¿Cómo estás con el móvil así? Vale, hablando con la chica Esta que nunca te ayuda A nada La verdad Ya empiezan los zombies chungos Carta anónima Carta anónima Los zombies que le revientan la cabeza Y le sale todo el bicho El bicho Guardamos otra vez Me como un huevo De dragón Y vámonos Era por aquí, ¿no? Sí Era por aquí Anda Anda, el bote Lo he pensado, tío Mejor, ¿no? Meterme en el bote Y ir donde el buhonero Y paso de ello Yo creo que sí Por unos centavillos Sí Ok Y para que agarres el tesoro También de la máscara ¿Qué tesoro de la máscara? Estoy yendo bien, ¿no? Es por aquí Tengo algo raro. ¿Qué estás vendiendo? ¿Es todo? He he he. Gracias. Digo, ¿cómo que arriba? ¡Arriba de aquí! Eso es. Debes subir. No me acordaba, coño. Vale. Vale. Y ya está. Y si... Ahora lo engarzamos. Llave y tesoros. Combinar. Y ya tiene una. Hostia, yo creía que me llevaba al otro lado, tío. Nada, nada. Me he hecho yo la picha un lío. No se puede pasar. Tengo que volver. Creía que te llevaba donde el troll ese de mierda. ¿Por qué? Pesca super. No te creas que me hace mucha ilusión pescar. Si te digo la verdad. ¿Por qué te devolviste? A ver, chelo. No me estoy enterando. ¿Cómo que por qué me devolví? Anda para el otro lado. ¿Para dónde el bonero? ¿Para dónde el bonero? Por aquí. Espérate, pues me he chocado. Qué chundo manejarlo, eh. No, al otro lado donde empezaste el capítulo. Vale. Por aquí. ¿No? Por aquí. ¿Estoy bien? Estoy bien, ¿no? Aquí, sí. Sí. Sí, aquí. Vale. Me he hecho la picha de todo el lío. Pero bueno. No te preocupes. Ahí puedes pescar. Paso de pescar. Se me da muy mal. Pierdo muchas balas, tío. Vale, este no está pasta, eh. Vaya mierda de arma, eh. De verdad. Qué ganas de ir al castillo. Joder. Que todavía queda, eh. Para el castillo queda bastante. En el lago puedes pescar con los arpones. Ja, ja, ja. Ya, ya lo sé. Pero es que se me da muy mal, tío. Pacho. Siempre me pasa el juego sin testar. Me voy a meter esta. Vale. No jodas que solo tengo dos balas. ¿Y por qué no puedo cargar? Ah. Cargo esta. A mí es que la parte del castillo es la que más me muevo. Ah, esto... Buah, esto es un coñazo, tío. Lo de las cajas y eso, ¿no? Lo de las cajas y eso, ¿no? Lo de las cajas y eso, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo. Y luego te salen quinto y la madre de golpe. Vale, hasta aquí podemos dar. Ahí. ¿A una? Ah, es easy, tranqui. No, esto es fácil, hombre. A mí lo único que me cuesta el Resident Evil 4 es el puzzle que tienes que hacer con... Con la tía. Lo útil. Hombre, me la vas a pagar. Pero no. Eres tonto. Eres tonto. Eres tonto. Eres tonto. Eso es, dame tu dinero. Uy, había... Había balas. Las balas para mí. Creo que falta una caja, ¿no? Sí, me falta una caja que es esta. Voy por aquí. Aquí es que salen quinto y la madre, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Tengo granada. Tengo dos cegadoras. Si tuviera una granada, sería Dios aquí, ¿no? A mí me gusta matarlos porque te dan cosas. Vaya. Porque sé que se pueden caer al agua, pero al agua no te dan nada. Así que... Sabéis lo que toca, ¿no? Hola, Mirko. ¿Qué tal estás, amigo? Mirko. Por cierto, eh... De Ryumi 95. Hola, amigo, que no te he visto nada. Vale, amigo. Bajamos a toda hostia. Venga, vamos. No, debiste comprarla. Mira, son un robo. Ya, bueno. Tampoco es mucho dinero. ¿Qué me tienen por aquí también? ¿Qué hago en la hostia? Me vengo por aquí. No me acordaba que me venían por ahí también. O me subo aquí, eh. Y los mato aquí tranquilamente. No. No, porras. Sí, que me da miedo. No. les tiro les tiro una granada a lo mismo les hago algo hijo de puta que me dan desde aquí no debiste correr si los mato hombre no me han dado nada me podían haber dado algo los cabrones me cambio de arma no me voy a meter nada a esperar vamos por aquí esto es para mi esto es para mi las joyitas otra vez la tía pesada vale ¿dónde estoy ahora mismo? yuju ya se viene el orco me da un asco tío se gasta mucho mucha munición para el bicho la verdad es que se gasta mucha 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 pero bueno no es un bicho difícil o sea es fácil se gasta la verdad es que se gasta se gasta el bicho te he si te pasaste una espinela pero no importa bueno coño por una espinela no voy a volver ¿sabes? he dejado una espinela a ver todo la vuelta al mapa ¿Esto es lo que se puede hacer? ¿Esto es lo que se puede hacer? ¡Hehehe! ¡Gracias! ¡No guarde! ¡Es manía mía, tío! Siempre que veo la máquina tengo que guardar, no sé por qué Espera, que va a beber Azabe agua Un segundito, ¿eh? Que voy a beber agüita yo también ¡Joder! ¡Azabe, tío! ¡Te bebes todo el agua! ¡Eres una graciosa! ¡A madre que la parió! Te pasaste de balas, creo ¿Qué dices? Estoy de puta madre, ¿no? ¡Azabe! Te dicen por aquí ¡Hola! ¡Azabe aguas! ¡Azabe! Porque bebemos los dos del mismo vaso Y siempre se bebe ella todo el agua Y luego dice ¡Si no he bebido! ¡Mira, te has bebido todo el agua! Pues si no, para que me levante yo y la llene ¿Sabes? Esa es mi Azabe Y claro, ella te hace dudar porque dices Coño, a lo mismo he bebido yo, ¿no? Y dice, joder, pues con la sed que tengo no creo que haya bebido Pues eso es lo que me pasa con ella Si es verdad Vale Yo no la bebo, Azabe No Yo no la bebo, Azabe No Eres tú la que bebe ese agua No te escucho, estoy en un bicho Y además que tengo un... Yo creo que es el bicho que más asco tengo Que se que esUCNAC No El Hijo Deja la CINE, Mati Se me ha pasado, tío Le he dado TARDONO Pero si te acabas de pasar el juego, hace nada Tienes que detenerla... Bueno, y es un juego que habrá jugado 20 veces Seguramente Yo no lo ataco, que se muera Es para tu público No pasa nada ¡Venga, ayúdame, perro! ¡Para eso te he salvado! ¡Joder, ya me ha pillado peces, tío! Vale He dado dos veces, ¿eh? ¡Hostia, la casa! La ha reventado, ¿eh? Y ahí va los yankees Con el bate Ojalá tuviera la Magnum Se revientaba, cabrón Con la Magnum le revienta Me ha matado, ¿eh? Ah, pues no, no No me ha matado Tío, pero ¿cómo me has pillado? Si estaba de espaldas a mí Joder, que eres muy pesado El perro no me ayuda ¡Chelo! ¡No! 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 Lo que pasa es que no me deja el perro Si me ayudara un poquito Ahora Muerto ¡Yuhuu! ¡Qué feo! Y es que de estos hay que matar unos cuantos, ¿eh? De hecho, creo que puedes matar A este A otro Y a otros dos O otro Creo que se puede matar cinco Creo que sí Dame el dinero 15.000 pesetas No seré yo el pesetas Aquí en España Cuando eres muy tacaño Eh... Se dice Joder, tío Es que eres un peseta, ¿no? No entendéis, ¿no? Eres un peseta Mira, aquí hay un barril Lo quedo Eh... ¿Por dónde teníamos que ir? Por aquí, ¿no? ¿O no? No, por aquí no es Por aquí No? No me necesitaba No me preocupes No me preocupes No me preocupes No me preocupes Lo que estoy en��iendo No me preocupes A ver Buah, dentro del siguiente capítulo ya es con Asi Qué rabia, tío Bueno, aquí viene parte chunga del yugo ¿Dónde está el perrame? Vamos, espacios Se le tienen que ver los ojos Mira, Zabeltor Tío, me trago todo, no sé qué me pasa Nunca he matado a un perro de esto Me ha matado, tío, el perro, tío La de veces que muero, tío Qué asco doy Nunca me había dado un perro de eso, tío Cabo en la hostia, me ha devorado el cuello Nada, venga Nunca, te juro, por Dios, que nunca me había dado, creo Te enseño un truco Pues si me lo enseñas y no me matan Te lo apreciaría Ahora, ahora no me han dado ni el dinero de antes Si corres mirando la cámara hacia arriba, no te hacen nada Bueno, pero ese es hacker, ¿no? Yo prefiero matarlo Qué cabrón, eh Qué truquito Mira, te enseño un truco, Chelo Si le metes así, le matas No, pero es buen truco, eh Me voy a dejar yo amedrentar por unos bichos carnívoros No se mueve No se mueve, está cerrado Ah, vale Era por... Era por this side No se abre Ese truco es bueno usarlo también en el laberinto de perros de Salazar Sí Ahora mismo no caigo ¿Cuál me dices? Pero coño Si hay un laberinto con perros Vale Esto está chulo Esto también me lo sé El juego de luces Aquí si eres... ¿Cómo se dice? Taltónico Lo llevas crudo, eh Ahora me dan una... Una granada El laberinto fácil Te lo saltas Por eso No te... No te acuerdas Pues seguramente que me lo salte O sea Llegado el momento Pues me lo recuerdas Y ya está A ver A ver ¿Dónde era? Vale Tenía que ir a hacer esto Y ahora es como me lo hago rápido Si yo... Esto soy bueno Lo de las formas Ahora quedo todo mal Y tardo la vida Pero no A ver Espero pillar todo A ver Eh... Rojo Girar 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 Vale Vale Yo creo que ya Ojo, eh Has visto, eh La hostia, tío La verdad es que eso se me da bastante bien ¡Ashley! ¡No te acuerdas! ¡Hey! ¡Muy fácil! ¡No! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Todo va a estar bien Mi nombre es Leon Soy una de los presidentes Y voy a rescatarte ¿Qué? ¿Mi padre? Eso es correcto Y yo tengo que sacarte de aquí Ahora ven conmigo Ven conmigo Follow me Es Leon Es Leon Vale Eh, ¿cómo la decía? Que se quedara quieta Ya no me acuerdo Espera, seguíme Ah, vale, vale, rebueno Wait Follow me Mítica frase, eh Hora de defender A los tóxicos A ver, estos son muy fáciles A estos les tiras la carretilla Para abajo Y se van a la mierda Wait Tú quédate aquí Follow me Eh, vale Tenemos que ir por las escaleras Porque tú eres tonta Y no eres capaz de bajar A la tóxica Ashley Ah, Ashley Es lo peor del Resident Evil Sinceramente Si fuera solo La chica se vendrá conmigo ¿Quién eres? Si lo debes saber Mi nombre es Osmund Sadler Soy el líder de la comunidad religiosa ¿Qué quieres? Para demostrar a todo el mundo Es un poder de la tóxica El poder de la tóxica Es un poder de la tóxica No más Los Estados Unidos No creerán que Pueden policiar el mundo para siempre Entonces Así que, nos matamos a la hija de la presidenta para darle la fuerza, y luego enviársela a ella. ¡No! Ileon, creo que se ha disparado algo en mi nariz. ¿Qué haces con ella? Hacemos simplemente plantado a ella un poco de cinturón. ¡Oh, va a ser una partida cuando se vuelve a casa a su padre amable! Pero, antes de eso, pensé que pudiera ganar con el presidente por alguna donación. ¡Claro o no, toma mucho dinero para mantener esta iglesia a correr! La confianza y el dinero te llevaré a nadie, Saddler. Oh, creo que me olvidé de decirte que teníamos el mismo dinero cuando estaba inconsciente. Oh, realmente espero que te guste nuestras pequeñas, pero especiales contribuciones. Cuando aceran las añámenes, te lo становasen mis papas. Algo de voluntariamente, te lo haré como te dices. Hacer todo control sobre tus mentes. ¿No crees que esto es un modo revolucionario de promulgar tu crea? Suena más como una invasión aliena si me preguntas. No... No... ¿Puedo hacer eso? No, no... No, no... No, no, no... No, no... ¿Esto es lo que pasa? No... ¿Y qué será? No... por aquí, muchas gracias a los que os habéis pasado por el directo y a los que no también sobre todo a ti, Chelo que siempre estás aquí te lo quería agradecer y nada, a ver si mañana hablamos con alegría porque gana nuestro equipo y eso pues nada chicos un besazo y nos vemos mañana con más Resident Evil, porque sí porque puedo jugar y voy a jugar más venga chicos, mañana nos vemos gracias